Y allí estamos, Rosa. Ya. Amir, Manguero ya está aquí, porque Manguero se vino de ahí, ¿dónde estábamos grabando con Lino? Ah, sí. Porque Manguero me dijo que me viniera, porque parece que su hija se quiere ir de la casa. Pero ¿por qué él me llamó Manguero? Pues yo no sé. Pero ¿por qué no? Ahí está, Amir, porque está el mamá. Estate por allá atrás. Bájense ahí rápido, Carla, por favor. Ahí. Ahí, Marco. Cuidado. ¿Qué? ¿Qué llega la cosa? Yo mismo que la... La de mi se dice que la casa es aquí. ¿La de mi? ¿Por qué? Porque el mamá quiere, dice que se va a ir de la casa. Ahí no me tengo que meter a usted la mamá si me quiere. Pero vos, con el padre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, pero... Corre, a hablar ahí. ¿Qué está pasando aquí, pues? Ahí, comanguero, ¿hasta qué? ¿Qué hace? Sí. ¿Qué estás haciendo vos aquí, vos? Yo tenía los estudios, el que me llamó, cuando Elmer me estaba tocando la nalga de Anderolino, pero me he salido ayer porque me estaban llamando también. ¿Va que deteniendo las tazas? Pues sí. ¿Cómo van las tazas, joder? Yo me voy a ir de la casa. A ella me llamó porque, como ella tiene confianza conmigo, y como Elmer me hizo así, ve, como me estaba sentado en el teléfono, me he salido de allá. Y cuando vi que era ella, pues, me recambí porque vine para acá. Me voy a ir de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como me escucho, no me dicen la verdad si ella está embarazada o qué. Vamos a ir de la casa. Ya ves que le dije, ya ves que le dije. No se lo ha hablado con ella, pues. Yo sé que hablé yo con ella, pero como ella no entra en razones, ella se va a consagrar la razón. Y mirá, se llamó a mí. ¿Verdad, a favor? ¿Por qué? Mira, ya. Pues sí, pero... No se compa. Ahí la roja, ahí la roja. Mira, mira, tiene llena la mochila de ropa. No se va a ir. Mira, no se va a ir. Mira, no se mentira. Ahí tiene ropa aquí, mira. Y yo todavía le dije. Vaya, que vinieron ustedes, mira. Sí, porque como se llama, me dijo que a vos se había llamado. Yo le dije que por qué a vos se había llamado. Pero es la confianza que vale. O sea, que tiene la confianza que tiene la roja. Pero compa. ¿Quiere decir que vos... ¿Esto es su tía, me dijo? Yo, todo lo que vos... Uno hace aquí, todo se lo contás a Manguero. ¿Qué tanta confianza le tenés vos a él? Yo le tengo más confianza que a usted. Ya viste. ¿Por qué motivo? Porque usted solo le pone atención a Julio y a mí nada. ¿Ya viste? ¿Está bien, Rosa? ¿Cuáles son los motivos que... ¿Cuáles son los motivos que nosotros tenemos allá? Bueno, yo al menos siento que... Vea, vea. Yo le voy a decir algo. Eh... Me voy a meter... Cosas que no... Que me voy a meter, ¿verdad? Pero... La verdad, como mamá, como madre que somos nosotros, yo así le he dicho a la Rosa. Rosa, ya que se dejó con Julio, le dije. Ya no quiero que usted vuelva a juntarse otra vez con Julio. Sí. Cuide de sus hijos en la casa, le dije yo. Es la primera. A los días... No, ya no. Ya regresó con la Griselda. Dijo, ¿cuándo en la semana? ¿Ya andaba con él otra vez? Ajá, es cierto. Es cierto. Pues sí, pero... ¿Para un baile? Pero vos también tenés que hablar conmigo. ¿Para un baile? Para un baile. Ahí andaban ellos ahí. Pues sí, pero tampoco... Como yo sé que era lo que venía... ¡Pues era la chumaco, buena perrosa! Bien, pero es que a ella no le falta nada aquí. ¿O acaso ella está...? Bien, ¿qué hace falta? ¿Sabes qué le hace falta? Amor. El calor de la madre. ¿Quién puede tener todo? Mira, pues yo no se lo doy, pero mi mamá se dedica más tiempo con ellos aquí. Pero mi abuelo... Mi mamá es más barata de ella que yo. Pero yo te voy a decir algo. No es porque te enojes conmigo ni la verdad. Pero sí es cierto, aquí está tu mamá. Pero los cosas más... O sea, uno de hijos prefiere más el calor de los verdaderos, de los biológicos. Los padres, de uno. No de los abuelos. Sí, es cierto. Rosa... Te puede dar cariño. Mira, para él, de dos meses yo se la dejé a mi mamá. Y mi mamá le dio pacha porque ella no supo qué es pecho ni nada. Mi mamá la creció. Bueno, entonces... Bueno, entonces voy a tener... ¿Cómo se llama? No, ella es de... De pequeña. ¿Y ella quiere? Se lo lleva a la casa de su mamá, ¿sabes? Pues sí, mi mamá lo sabe. Y como ella aprovechó ahorita que mi mamá no está, por eso se quiere ir. Y ella lo que quiere es atención de tu mamá. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Si no piensan en ella, mejor piensan en su mamá. ¿Qué es lo que me dijo? ¿Qué cosa más que la sacan de aquí? No, la otra hombre. ¿Qué piensan en ella? ¿Qué piensan en ella? ¿Para dónde? ¿Para dónde piensan en ella? ¿Para una tía? ¿Para una tía? ¿Y qué tía? Si la tía lo tiene allá lejos. Pues sí, pero pues allá. ¿Para qué tía? ¿Todo sirve con tu familia de tu papá? Pues sí, con la de mi papá, yo. A ver si pueden ser casados. ¿Pero por qué le avisaron? ¿Por qué? Pues usted tiene más confianza. Cuando te viniste de donde Lino me las avisaba. Mira pues, Willy, yo te voy a decir algo claro también a vos. ¿Cómo se llama? Elmer, ¿cómo se llama allá donde está grabando con Lino? Pues me tocó la nalga. Y cuando yo hice así, ¿ve? Porque cómo se acababa, me estaba sonando el teléfono. Mejor me fui para allá. Para afuera. Porque a vos no te gusta que uno conteste la llamada ahí. Frente con nosotros estamos grabando. Yo solo vi que vos saliste y ya no te viste nada. Pero en este caso, el tema es delicado. Sí. Desesperado que terminara de grabar, Willy. Fíjate qué es lo que está pasando. Ella me dijo que me necesitaba en urgencia. Yo siempre cuando ella me dice así. Porque yo sé que algo está pasando. Cuando yo salí, le dije a ti, ¿y el manguero? ¿Se fue? Me dijo. Sí, porque cómo se llama. Para acá ya se agarraba. Y en esto es que le va a pasar algo a los demies. Ajá. Y él nos comentó sobre el mal. Porque si nosotros. Quiero ver cómo se llama. Ya aquí. Me dijo. Venga, saludo. Me dijo. Pues me dejé venir porque algo le había pasado ahí. Esta patada me dijo a mí. Ya de ahí, adelante la Carla me dijo. Ella me dijo que, que ella no quiere hijos de otro hombre. Ella quiere a sus hermanos de papá y de mamá. Aquí voy, yo me voy a ir de la casa. No hombre, yo me voy a ir de la casa, hombre. Vaya rosa. Ahí se la dice rosa. No te vayas. Bien, yo me voy a ir de la casa. ¿A ella que le tiene que tiene mamá también? Porque sí. No, no, no. No, no, no. No, porque como ve, ella dice que le tiene más. ¿Sí me dicen la verdad también? Más confianza. Jucho está. Bien, Jucho, Jucho. ¿Pero qué tengo que ver yo? No, no, no. No, no. No, no. Me dicen ahí. Pues sí, pero no agarres camino porque, eso que se diga que ya sos mayor de edad, pero yo todavía te mando. Sí, porque estás todavía sin responsabilidades. Pues sí, porque imagínate, aquí que llegues, tres días se hace para donde vas a ir. No importa, pero no es de él. Sí, es. El papá de ella está allá por Salamá, Villa. Ah, pero Salamá no son tres días, sí. Pero dos días, ¿no? Menos de dos días. No, porque se va de aquí para Tecumumago y entran a Salamá. Ah, no. Estoy mal, Salamá es allá. ¿Dalejo? Sí, está lenta. No, pues sí. Y ni conoce para llegar a la capital. No, pues yo le llame a una mezquilla también. De todas maneras, se va a estar llorando. Pues sí, pero no te vayas de la casa. ¿Qué vas a ir a hacer? Nada, yo me voy a ir de la casa. Ya tomé la decisión. Pues ahí me las vas que hacer, porque yo... Manguero también tiene una parte de culpa. Usted también. ¿Por qué parte de culpa? Yo solo nomás. Confía más en Manguero que en su propia mamá. Pues es lo que yo digo, ¿por qué confía más en él que en uno? ¿O no le puedes contar las cosas a tu mamá, la abuela? Porque ella misma lo dijo. Usted no le presta atención. No le presta atención. No le presta atención. No le presta atención. Mi mamá le puso el coco. Me puso más importancia a Julio que a mí. No le presta atención con su hijo de ella. Pues sí, pero imagínese el ratito que va a venir mi mamá. Ella lo primero cuando viene mi mamá, va a entrar a la de él y me dice, ¿qué cara le voy a decir yo? Y si ella agarró camino, si ni siquiera ha cortado por él. ¿Pero culpa por quién? Porque no le dio amor y cae. Por los dos más que todos. Por los dos. Hay de la que se vaya, hombre, ya está grande y queda su vida. ¿A vos qué te va a importar? ¿Qué te va a importar? Mira, pues a Manguero la llamó ella. Pues sí. Pero en estos casos mejor que estés ahí. Porque ella me dijo. Porque ella me dijo. Porque la de él me dijo. No tiene el número de Manguero. No le dije yo. Ajá. Es a ver quién se lo dio a ella y. Ah, usted le voy a pedir el número. Ajá, ella me lo pilló, pero yo le dije que no tenía. Es a ver quién se lo dio. No, por mucho que se vaya a otro espacio. Es el número de Manguero. Porque como quiere ser su vida. Que haga su vida. Como es un abuelo. Si nunca iba a una rompida. Que haya una rompida. No, porque la capaz que. Mucho. Ahí le importa todo. Pero le importa más a usted. Y su hija que. Oye. 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 No siente ahorita el dolor. Porque como no es su sangre. Pero si hubiera hecho a su hijo algo. Por eso le estoy diciendo. Rosa. No puede ser. Es cuenta. Solo él. Imagínate mirar. Para que te des cuenta. Que como no es hijo de ella. Pero eso no importa. Él no tiene pena. Como que dice que a él le vale que. Pues si. A él le vale todo lo que hace la de él. Como no es su hija. Como no es su hija. Por eso. Entonces ahí es donde ustedes. Que deberían darle cuenta. Así como que. Para ahí la chica tiene que tener los pollos. Pues si. Pues al principio él así me dijo. Pero por lo que me está dando cuenta. No te vayas. Por qué. Decime por qué. Por la forma. Lo que le dice. Que es lo que hace. O sea que no tiene apoyo. Me clavo. Me clavo. No huele arriba. Yo pensé que tenía apoyo. Mi hija afuera. Tampoco no la dejaron. Ella es vivo. Ella es vivo. Ella es vivo. Ella dice que no va a quererle el bien. Aquí tiene que ver el malo. Si quiere que el arroz. Que se quede la hija. Ya que por mi culpa. Esto sabe. Bueno. No. Por la culpa de los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Porque el arroz. Tiene pulpo. Por no. Tener la confianza con la hija. Por no aclarar. Mi hija. Fíjate que nosotros queremos. Yo por la hija. Que le dijera. Que ella estaba contando. Al menos. O sea. Que yo ya le habías dicho. Ella no quiso decir. Me imagino. Pero estaba enojada. Ella no tenía que llevar tiempo. También. Porque venía al romplón. Tampoco. Pero entre más días pasaban. Más se iba dando cuenta a ella. Y usted se iba a ir alejando. Un poco más de ella. Pues sí. Pero. No se vaya usted. Como se llama. Que ella tome sus decisiones bien. Yo las tomé. Pero mire. Como se llama. Cualquier cosa que pase. Que yo estar yo con usted. Cuente conmigo. Ya sabe que usted tiene. Como se llama. Toda mi confianza. Y no se vaya. O sea. Como se llama. Usted. Que se pase lo que pase. Pero que yo estar yo con usted. Apoyándola. Y todo eso. Pero. Como le digo. No se vaya. Entonces. Escúchenme lo que le digo. Como se llama. Y mira que todo se hace bien. Si mire Willy. Además. Le pone. Más importancia. Más quiero que a mí. Todo lo que yo le digo. A él le pone atención. Por mí. Ya la confianza. Ya se perdió. Rosa. Usted tiene que venir. Y decirle. Mira mija. Esto y esto está pasando. Mija. Fíjate que esto y esto. Va a pasar. Estás de acuerdo. Quiero contar con tu apoyo. Y si no. Pues ya te lo dije. Antes de que las cosas pasen. Pero como usted. No tiene esa comunicación. Obviamente. Pues. Todo. Ella va a buscar. Donde le escuchen. Y me imagino yo. Que esta le escucha. Entonces ahí es donde ella. Se siente más tranquila. Sí. Pero ojalá que también. Manguero lo tome. Así que. Él escuche. Como un amigo. O tal vez. Él lo escuche. Porque tal vez. Tiene interés. En otras cosas. Las cosas. Pues ahí solo ellos saben. Ahí yo no le puedo decir. Así cuando usted. Cuando estaba triste. Buscaba manguero. Pero ahorita la del miedo. Buscando manguero. Acaso yo me pase de abusivo con vos. No. En ningún momento. Porque te estás dando cuenta. Que ella era mayor. No es eso. No es eso. Mira. Yo nunca. Ella venía. Y me abrazaba. Y me abrazaba. Y yo nunca. Como usted. Le dije a ella. Mira vos. Dame esto. Dame esto. No te vayas. Yo me voy a ir. Pero para donde te vas a ir. Ya te quito. ¿Dónde estás ahí? Que te esperes. Yo no voy a ir hombre. Aquí está ahí.